El Tribunal Supremo Electoral El Tribunal Supremo Electoral Por ejemplo, los criterios utilizados para cambiar de presidente El periodo por el que Valenzuela presidirá el Tribunal Si la alternancia continuará por el resto de la magistratura O será la única vez que lo harán Mientras tanto, el próximo presidente anunció Las prioridades para el ente electoral A partir de que asuma la presidencia Vamos a trabajar en lo que son las reformas a la ley electoral Ponerlas ya en funcionamiento Igualmente, toda la nueva legislación que estará surgiendo a ese respecto Por lo que uno de los temas también más importantes Es el referente al voto en el extranjero Que va bien implícito ya dentro de la ley Por lo que esos serán los temas prioritarios en este periodo Además, aseguran estar preparados para una eventual consulta popular A partir de las reformas constitucionales en materia de justicia Por una Guatemala en paz Lourdes Cércules y Juan Carlos Pérez Al cumplir los primeros tres meses de gobierno El presidente Morales se descargó Respondiendo a las críticas hacia los primeros días de su gestión Dice que lo ofrecido en campaña no ha cambiado Al haber buscado donaciones y priorizar la educación Así empezó su discurso el presidente Morales Frente a alumnos, padres de familia y maestros En una escuela de Misco Poco después se descargaba y respondía a la desaprobación Que sectores le han dado a los primeros cien días de su gobierno ¿Acaso tiene rumbo o no tiene rumbo este gobierno? El gobierno tiene rumbo y la educación es el rumbo Que va a cambiar la historia de nuestro país No hay otro rumbo El tono de voz de Morales subía Mientras se refería a algunas acciones Que han sido centro de críticas Como asignar tareas al ejército Mientras recordaba no haber gastado en publicidad gubernamental Estamos luchando para que en escritores Aunque lo aburrense Aunque digan lo que digan Seguiremos construyendo escritorios Para que los niños no se sienten en el suelo ¿Cuál era mi forma de campaña? Era construir y conseguir donativos Para construir instalaciones En vez de gastar en publicidad Porque no tenía dinero para eso Y sigo sin dinero Para hacer cosas que no sean educación o salud Una cana más para el presidente Es decidir sobre el futuro del contrato TSQ Si nos dejaron completamente endeudados Hipotecados Y si no, miren ustedes las decisiones Que vamos a tener que tomar En estos próximos días De las grandes inversiones Que pudieron haberse hecho sanas Limpias Transparentes Ahora nos ponen contra las fuerzas Por una Guatemala en Paz Carolina Leberón y Daniel Ramírez Y el presidente Morales Aceptó la renuncia del cargo Presentada por el ministro de Energía y Minas Juan Pelayo Castañón Argumentando dificultades de salud El mandatario descartó Que la salida del segundo ministro De su gabinete En los primeros tres meses De su gestión Tenga que ver con la problemática minera Que afronta el país En su sustitución Asumirá el viceministro Luis Chang Por lo que en los próximos días Se nombrará al funcionario Que ocupe la vacante Hablamos ahora del caso Belice Porque Carlos Alvarado Padre del menor Julio Alvarado Asesinado el pasado miércoles En la línea de adyacencia De Belice Se encuentra hospitalizado En el centro médico militar Explicó que regresaba De trabajar junto a sus dos hijos Cuando fueron atacados Por la tropa de soldados beliceños No le han quitado la vida a un perro Esto que me hicieron a mí No me duele tanto Duele más la herida Que me hicieron en el corazón Con haberme quitado a mi hijo Caminaba con sus hijos Julio René y Carlos Alberto Cuando se encontraron Con la tropa beliceña Ellos pues sin hablarme Me atacaron fuertemente Como que si yo era un Un agresor para ellos Pero Yo iba ignorantemente Solamente con mis hijos En su intento por escapar Don Carlos Alvarado Se tiró al suelo A los pies de su hijo Julio Intentando protegerlo Pero ya era demasiado tarde Ocho impactos de bala Recibió en la espalda Seguime le dije Vi que mi hijo No iba atrás de mí Regresé otra vez Y le toqué la espalda A mi hijo Ahí sentí Que él estaba muerto El padre de Julio Recibió un balazo En la pierna izquierda Y la gente Que escuchó los disparos Encontraron A su otro hijo En el camino Ahora la familia Teme que pueda ocurrir Otro ataque similar No quieren volver A su vivienda Nosotros no sabemos Qué hacer Nos da hasta miedo Regresar a nuestro hogar Y decir que Vamos a ir a sacar Lo que tenemos allá Lo que es la milpa Y el frijol Porque ahorita Sí sentimos mucho temor Don Carlos Alvarado Aseguró que su hijo Fue atacado Con arma de fuego Por la espalda Y que estaban En el límite adyacente De Guatemala Pero que luego Los soldados Arrastraron el cadáver Hacia Belice Por una Guatemala En paz José Luis Contreras Y Diego de Diego Marcos Bueno también En Belice Se detuvo A un guatemalteco Por los problemas Suscitados En la zona De adyacencia Fue liberado El congresista Y presidente De la comisión De Petén Realizó una supervisión A la prisión De San Ignacio Belice Acompañado Del cónsul guatemalteco Luego de realizar Las gestiones Para liberar Al guatemalteco Que fue capturado El día que asesinaron Al niño de 13 años La semana pasada Venimos a darle Acompañamiento Al señor El muchacho Detenido Por las tropas Del BDF Telecáxito De Belice Y pues Platicamos con él Lo entrevistamos Pero tuvimos La oportunidad De platicar con él Y que nos relatara Los hechos José María Antonio Reyes Quien fue puesto En libertad Por las autoridades De Belice Manifestó Que sufrió De amenazas De muerte E intimidación En la prisión De San Ignacio Está con mucho miedo Con mucho temor Ha recibido Muchas amenazas Por lo cual En el momento Que está en el lado De Guatemala Vamos a poner La denuncia Correspondiente Ante los derechos humanos Para que Esta persona Pues tenga Los cuidados Y tenga la protección Que él se merece Luego de haber sido Liberado Antonio Reyes Se reencontró Con su padre Para posteriormente Ser trasladado A su comunidad Por una Guatemala En paz Para Noticiero Guatevisión Marvin Juárez El ministro De Relaciones Exteriores Espera que la OEA Investigue la muerte De un niño guatemalteco Perpetrada Por soldados beliceños El acuerdo Con el canciller La respuesta De Belice Es que los soldados Actuaron En defensa propia Pero espera Que estos casos No queden impunes El funcionario Calificó de cínica La defensa de Belice Por este asesinato Pues asegura Que hasta el momento No hay pruebas De la versión Del país vecino En el que señalan Que los guatemaltecos Portaban armas Además el canciller Aseguró Que parte de los problemas Se da Porque al menos 35 comunidades Que viven En esa zona De adyacencia No tienen acceso A los servicios básicos Ellos siempre han Ellos siempre han Dicho que es En defensa propia Los 10 casos Yo llevo muchos años Vinculado a este tema Y en los 10 casos Han dicho que es En defensa propia Yo quisiera saber Donde están las balas Donde están las pruebas Que le hacen A los fallecidos En donde se compruebe Que en efecto Dispararon Nunca nos han podido Presentar una sola prueba Y en todo caso Imagínese usted Que en el peor De los casos Esta persona De veras Ha llevado un arma Usted me va a decir Que 15 soldados No tienen la capacidad De reducir al orden A un civil Mire Es no solo cínica Sino que es poco profesional Es lamentable La actitud De los soldados beliceños De la poca profesionalismo De los soldados beliceños Y en ningún lugar Del mundo Se justifica Dispararle a una persona Por el simple hecho De cruzar una línea Y los diputados Aprobaron un punto Resolutivo Para condenar El asesinato Del niño Julio Alvarado Por soldados beliceños Además guardaron Un minuto de silencio En su memoria ¿Dónde están Estos grandes países Defensores De los derechos humanos Que hoy Son incapaces De reconocer Que soldados Cobardes Miserables Asesinos Dispararon Contra un niño Guatemalteco Un niño Invade belice A desgraciados Ridículos Y estúpidos Hoy le decía Alguien yo De esta Me quitan la visa Pues que me la quiten Y que jodidos No es el primero El primer asesinato Que pasa por Fuerzas Armadas beliceñas Llevamos Diez asesinatos Por parte de ellos De los cuales Ocho Han sido Por la espalda La zona de adyacencia Tiene una línea Imaginaria La zona de adyacencia Masacre en Morales Y Zaval Golpea a la familia Mendoza Cuyos integrantes Enfrentan proceso penal Aquí en la capital Con eso regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!